Esta es la misma fotografía, esto lo vamos a ver después, es una forma en la que ustedes pueden, si no tienen prismas en su casa, pueden hacer un prisma con agua, usan la luz del sol porque se le viene a una luz muy intensa, un recipiente con agua, un espejo plano como que les muestra hace rato, la luz del sol que venga por aquí, entra al agua y se retrata y entonces se refleja y se va a retractar y sale proyectado acá, para que lo vean, bueno los colores que componen la luz blanca o que salen de la luz blanca, vemos entonces que la diferencia entre ellos es, voy a dejar este acá, lo voy a hacer así, vamos a volver a ver nuestro falso arcoíntico, arcoíntico artificial, ahí está, aquí está a la derecha, acá está, ¿qué significa esto? el prisma está allá, ahí entra la luz de la lámpara y se entra el arcoíntico y al prisma se retrata y se desvía, como se desvía toda, como si fuera un haz de luz, una rayita, ¿por qué no llevan aquí los colores todos mezclados o en cualquier posición? vimos que la refracción es la desviación de la luz, porque pasa un medio de una densidad a otro medio de una densidad diferente, ¿qué tanto, qué tanto se desvía? tenemos nuestro vaso, la lámpara, cambio, si yo cambio el ángulo de incidencia, no también el ángulo de refracción, igual que en el ángulo, igual que en la reflexión, dependiendo del ángulo de reflexión, la incidencia es el ángulo de reflexión, ¿dónde está el ángulo de refracción? bueno, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro láser, dependiendo del ángulo de incidencia, es el ángulo de refracción, pero también lo que vemos es que dependiendo del color de lo que sale, es obvio que el ángulo con el que sale del prisma es diferente, sale un poco más hacia la izquierda, el violeta, y sale más a la derecha, el rojo, ¿qué significa eso? que sale con ángulos diferentes, pensamos en la pelota que pasa del alfombra, del piso a la alfombra, ¿de qué dependería el ángulo de refracción de la pelota al pasar a la alfombra? ¿de qué dependería? imaginen que están jugando con el niño, no, 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 he jugado mucho con niños, que están jugando con el niño a la pelota y pasa a la pelota por alfombra, ¿de qué dependerá que se desguie más o se desguie menos? es decir, que se siga más derecho o que se desguie más la pelota, recordemos la mecánica en el tono en la base, ¿de qué? de la fuerza o por lo tanto la energía, la energía sinérgica que trae la pelota que se está moviendo, si el ángulo en el que sale o en el que se desvía la luz dependiendo el color, es diferente, ¿qué podemos inferir? que cada color de luz tiene diferente energía y la energía se relaciona con la frecuencia de las ondas, parece que la refracción si tiene una, un fuerte componente de onda, pero me falta un último dato, me falta un último dato, entonces aquí concluimos que además de la refracción, en el caso de la luz, la luz que sale o los polores de luz que salen tienen energías diferentes, por lo tanto las actitudes de ondas diferentes son fenómenos regulatorios, porque se desguían con ángulos diferentes, vamos a usar este láser, este láser es un láser rojo, hay láseres comerciales de diferentes colores, este es rojo, vamos a hacerlo pasar a través de este pisma, ven que se vuelve algún otro color además del rojo, igual que la lámpara, vengo por acá, pasa por aquí, se está desviando con el mismo ángulo en el que se forma el arcoíris artificial o los colores de la luz blanca allá, no, veo rojo, el rojo ya no se descompone, ya no hay más colores aquí adentro, del rojo, vamos a decir, ya no hay más colores en el azul, ya no hay más colores en el amarillo, en el violeta, etcétera, vamos a decir, de esa manera podemos quizá definir cuáles son los verdaderos colores básicos o fundamentales de la luz, si ya no se descompone, es como llegar a la esencia de la materia, la última partícula de la materia con propiedad única, en el caso de la química que ya estudiaron cuál es, el átomo, las moléculas las podemos separar sus partes y encontramos átomos, y si separamos los átomos, pues ya no, podemos separar diferentes tipos de átomos, la siguiente separación ya no es química, es física, tenemos que romper el átomo y entonces ya tienen las consecuencias, o explotan, o se mueven por la relación, o sea, algo se puede pasar, algo de eso. ¿Cuál es entonces el otro dato que me puede sugerir o confirmar que la luz es más onda que partícula, al menos hasta ahora? ¿Cuál otra propiedad tienen las ondas? Se reflejan, se refractan, se refractan, vimos que cuando pasan las ondas del agua a través de los espacios de un peine, se separan y forman, si estos fueran las ranuditas a través de las cuales pasan las ondas del agua, no quedó la olita esta, una ranura, otra ranura, aquí tenemos dos ranuras. Voy a poner aquí el lugar donde se van a chocar las olas que vienen del agua. Yo vengo por acá con un montón de olitas, vienen, 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 vienen. Al pasar por aquí, ¿qué sucede? Empiezan a salir así. Y finalmente, aquí voy a ver que choca la ola. Esta produce algo similar. Y voy a ver que aquí choca la ola. Aquí, no. Entonces, se producen lugares en los cuales si hay ondas que llegan a otros. Además, como se empiezan a cruzar, estoy viendo que hay nodos. ¿Y en esos nodos qué sucede? Hay dos posibles efectos. O hay resonancia, que es un aumento de la energía, o hay interferencia, una disminución a cero de la energía. La onda desaparece. Tengo aquí un disco compacto, un compactista, pero que tiene dos características. Número uno, es un disco compacto como cualquier otro, en el sentido de que está hecho con un polímero llamado policarbonato, y al que se le han hecho muchos agujeritos microscópicos. Si lo vemos en el microscopio, vamos a ver ahí, agujeritos muy pequeños. De hecho, por eso, cuando los vemos, vemos el arco iris. Hay ahí múltiples refracciones de luz. Al pasar la luz del aire al policarbonato, luego al aire, al policarbonato, al aire, al policarbonato, y por eso vemos el arco iris en la superficie, reflejado, bueno, sí, en la superficie del disco compacto. Se refleja y la vemos en nuestros ojos. Viene la luz. Interactúa con el policarbonato y esos pequeños nervios llegan a mis ojos y veo los colores de la luz de Newton. Y le falta algo más. Bueno, le faltan dos cosas. Le falta una película de aluminio que se usa para reflejar mejor la luz, es decir, con la que funciona el disco. La lectora del disco que tiene tiene un láser, ¿no? Se la apunta el láser y entonces, dependiendo de dónde pasa, si hay información, esta información la vamos a interpretar, la vamos a usar, la vamos a conocer. Puede ser datos o pueden ser datos de sonido o de imagen. Podemos almacenar aquí información. Este disco no tiene ni información, ni película metálica, tiene nada más los agujeritos, igual que este que tengo yo acá. Es algo que lo tengo ahí fijo. Tengo aquí dos lámparas láser, con cualquiera de las lo puedo hacer. Y observen qué sucede. O pensemos qué puede suceder cuando hago pasar la luz del láser a través del policarbonato. ¿Cuál sería? ¿Qué fenómeno sabría? El primer fenómeno lo voy a hacer bien. El primero será reflexión. Aquí está. Aquí está mi mano. Ángulo de incidencia. Y acá está mi mano, ángulo de reflexión. Aquí está. ¿Sí lo ven? Lo voy a hacer del otro lado. Acá. Ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces, primer acto, así ya se da a teatro. Primer efecto o primer fenómeno, reflexión. Segundo fenómeno, viene del aire, al sólido, al aire. Habrá reflexión. Fíjense que se ve poca reflexión. Si fuera para el pisma, debería encontrar unas de luz allá. Ah, sí hay unas de luz aquí. Pero hay un pequeño detalle. Ese hace luz que está ahí. Es producto de otro fenómeno. Lo voy a hacer pasar por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. 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 No las ondas del agua cuando pasan a través de las ranuras y forman aquí lugares a donde llegan ondas y lugares en donde no hay ondas. Si no hay onda, naveamos. ¿Qué sucede? Efectivamente, tengo allá luz, luego en medio oscuridad, luego luz, luego oscuridad. Este fenómeno es la difracción. Esto se le llama una rejilla de difracción. Hay otros dispositivos o cosas que podemos encontrar, no con mucha facilidad, pero sí existen. Podemos encontrar en tiraderos de chatarra electrónica o de aparatos. Por ejemplo, hay unas ranuritas, unas como peinecitos que se usan en las impresoras láser, que están formadas. Tienen muchas ranuras muy pequeñitas. Podemos hacer el experimento también con una de ellas, nada más que no he conseguido. Por eso es que mejor usé el descompacto. Entonces, este hecho de que al pasar la luz de este láser a través de una ranura, una serie de ranuras, produzca difracción, es el tercer dato que me sugiere muy seriamente. Que la luz sí es un fenómeno laboratorio. Entonces, ¿qué es la luz? Es un fenómeno laboratorio. Que por un fenómeno laboratorio presenta, dependiendo de los parámetros de las ondas, lógico, frecuencia, diferente energía. Y eso es responsable, o es la causa, de que en el caso de la luz blanca realmente no sea la luz blanca, sino que al menos, con mayor precisión, es la combinación de seis colores de luz fundamentales, que aunque los paso a través de un prisma, ya no me dan más colores. Al menos hasta ahorita llegamos a esto. Y finalmente hay otros dos fenómenos o efectos que me interesa que veamos de la luz. Y finalmente lo que vemos es que esa cosa que es la luz, esa cosa ondulatoria, interactúa con la materia. Viene la luz de la lámpara, interactúa con el vidrio del prisma, o con el policarbonato, y algo le pasa. La luz interactúa con la materia. Con la materia del prisma, con la materia del vidrio del policarbonato. Y tengo aquí una pecera a la que le puse, como se puede poner peces, le puse agua, y luego para evitar que a los peces le crezcan hongos, se le ponen azotemetireno. La vez que le puse, ahí no puedo poner peces porque tiene demasiado azotemetireno. Pero lo que interesa es que vean cómo ven a través de el árbol que tiene azotemetireno, dependiendo de la posición en la que están ustedes. Y para eso se va a hacer... ¿Ven de la luz de la luz? Ahora se va a hacer la luz de allá. La luz del señor, no la luz del señor de la CPE. ¿Cómo ven a través de la pesebre en esta posición? Fíjense bien, porque en un momento voy a cambiar la posición de la pesebre respecto a ustedes. Si la ven, 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 si la ven. Vean a través del agua. Ahora guajan en la posición. A esta otra posición. ¿Cuál es la diferencia entre la primera posición y la segunda? La concentración. Fíjate que no es la concentración. Es la distancia... ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Lo que está aquí atrás de la pesebre. O sea, la luz que viene de las lámparas, se refleja en el pizarrón. Puede ser blanca si es en el piz, puede ser verde si es en el pizarrón. Y va hacia sus ojitos, que se han de comer los gusanos. Pero creo que ya los ojos tienen que pasar a través del agua con el azón de metileno. Entonces, si la pongo en esta posición, la distancia es de... Vamos a medirla. Recuerden que tengo aquí una regla. La ventaja de esta vez es flexible. Tiene un transportador para dirigir ángulos. Y tiene de ancho, la tercera, tiene 18 centímetros. Y de largo tiene 20... 30 centímetros. 18 centímetros. Se ve más oscuro cuando pasa a través de 30 centímetros que cuando pasa a través de 18 centímetros. Hay más agua a través de esta distancia. Hay más materia. Hay más azote de metileno, en medio, que cuando está sin agua. Esto fue algo que descubrieron, ya hace un buen número de años, dos personas de apellido... Bueno, la piel diferente es uno de la río Lambert, y otro de la apellido Dier. Y al principio, Lambert Dier dice que la luz interactúa con la materia y es absorbida por la materia. Por eso, es decir, la luz es absorbida por la materia. Y depende de la distancia que atraviesa la luz. L, longitud. Pero también depende de otra cantidad, de otra varilla que deberíamos. Tengo finalmente, para terminar el día de hoy, aquí cuatro vasitos iguales para la luz del problema de que la luz a la pasada diferente posee diferente diámetro. Son cuatro vasos iguales a través de los cuales pasa la luz a través de azul de metileno, donde en algunos vasos tienen la misma cantidad de agua, pero tienen cantidades diferentes de azul de metileno. Diferente concentración de azul de metileno. La cantidad de azul de metileno por volumen es mayor en el vaso del lado derecho que en el vaso de la izquierda. De hecho, aquí puse yo diez gotitas de azul de metileno de la producción que se usa para el laboratorio normalmente. Diez gotitas. En este puse veinte gotitas. En el vaso uno, tres vamos a decir uno, dos, tres, cuatro. En el vaso uno puse diez gotas. En el vaso tres puse veinte gotas. El doble. ¿Estaría el doble de oscuro? Necesitaremos tener aquí otro vaso igual y ver si sería igual de oscuro. Creo que va a ser evidente que no se va a ver el doble de oscuro. Este tiene quince, este tiene este tiene diez, quince, veinte, y veinticinco gotas. Es decir, el aumento de concentración es más o menos lineal. Pero el aumento de la oscuridad o de la luz que es absorbida, la luz del pizarrón que pasa a través de los vasos y llega a sus ojos, ¿es igual? No. Por dos motivos, número uno, varía entre vasos porque depende de la concentración. C. Por cierto, la luz que no pasa está quedándose aquí absorbida, está siendo absorbida como lo vimos en el caso de la PCR. Depende de la longitud y depende de la concentración. la luz que no es absorbida, entonces sí pasa, se le llama luz transmitida. Entonces, otra forma de medir esto, del altercíbril, es midiendo el porcentaje de luz transmitida, que es inversamente proporcional al logaritmo de la absorbencia, o de la cantidad de luz absorbida. la relación es logarítmica, lo estamos viendo. Esta, que es el doble, no está el doble de oscuro que esta. Está mucho más oscuro, no es lineal, es exponencial. Y con esto terminamos por hoy, nos vemos próximos meses. Gracias. 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 Gracias.